¿Qué tal amigos de Quiero TV, Aguascalientes? El día de hoy nos encontramos muy bien acompañados aquí en el estudio. Hola, ¿cómo están? Muy buenas, muy buen día. Un gusto saludarlos a todos ustedes y a todo tu auditorio. Carla, ¿nos puedes platicar un poquito de tu campaña? Hemos estado viendo que has sido una de las más movidas, has estado visitando muchísimos lugares de nuestro municipio. ¿Nos puedes platicar qué actividades estás teniendo? ¿A dónde ya has ido a visitar a la gente? Sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada presentarme con todo tu auditorio. Yo ya bien lo dijiste, soy Carla Espinosa, soy candidata a la presidencia municipal de Aguascalientes por el partido Movimiento Ciudadano y estoy muy contenta por el recibimiento que hemos tenido de la gente de Aguascalientes, la gente que nos ha abierto las puertas de su casa para escucharnos, para conocernos y para saber las propuestas que vamos a implementar en nuestro plan de gobierno cuando lleguemos a esa alcaldía. Yo estoy, la verdad es que con mucha energía, el Movimiento Ciudadano ya si han podido cubrir algunos de los eventos, han visto que todo el tiempo estamos de buenas, contentos, con toda la energía, con toda la actitud, de que sabemos de que Aguascalientes tiene todas las posibilidades de pintarse naranja, porque Movimiento Ciudadano es un partido de jóvenes, de gente de la iniciativa privada, de ciudadanos que quieren un cambio también para nuestro país, en nuestro caso para Aguascalientes y pues ver el crecimiento que se está teniendo pues nos hace muy felices y nos da mucha energía para seguir tocando muchas puertas, pero sobre todo muchos corazones. Sí, como tú bien lo decías, Movimiento Ciudadano se caracteriza por ser un partido muy activo, muy alegre, sí me ha tocado a mí verlos incluso en varios ya camellones y como te comentaba hace un rato, en varios puntos de la ciudad, pero bueno, en estos recorridos que tú has estado realizando, ¿qué pues ahora sí que necesidades has notado tú aquí en el municipio? Mira, necesidades hay muchas, pero las que nosotros encontramos antes de formar nuestras propuestas fueron en el tema del agua, en el tema de seguridad pública, en el tema de servicios públicos, que finalmente es la obligación del municipio mantener bien todos estos temas. Nuestras propuestas van en el ABC, le llamamos el ABC de Carla Espinosa, el A es el tema del agua, la propuesta es que vamos a hacer una reestructura, digo, el tema de hacer más pozos ya vimos que no es una solución para abastecer de agua las casas en Aguascalientes, hay más de 220 pozos en nuestro municipio, lo que se tiene que hacer es una reestructura, aprovecharla, la tecnología que existe ya en este tiempo para que se pueda hacer un trabajo importante con un proyecto y obviamente esto implica una inversión del municipio, la cual nosotros vamos a cubrir para poder tapar todas las fugas, y no me refiero a las fugas solamente que hay en las casas, que ese también es bien importante, eso viene de la mano con programas que vamos a realizar de cultura del agua para que la gente se concientice de que tenemos que cuidar el agua, pero también algo que sí es competencia del municipio fuera del tema de la sociedad, pues es arreglar las fugas que están en el subsuelo, porque más del 55% del agua de nuestro municipio se queda en el subsuelo, no llega a los pozos y por lo tanto no llega a las casas de Aguascalientes, entonces es uno de los proyectos, sabemos que se ocupa una inversión importante, sabemos que se ocupa gente profesional y muy capacitada que pueda hacer este trabajo, como ya lo han hecho en otros estados que gobierna Movimiento Ciudadano, que es el caso de Nuevo León, no sé si recuerden que allá hubo hace poco tiempo una crisis de agua, que gracias a este proyecto que te cuento y toda esta tecnología e innovación se pudo arreglar, y ahorita la gente de Nuevo León pues tiene agua en sus casas, entonces es lo que queremos aquí en Aguascalientes, en el tema de B es el tema de, el tema de A es el agua, el tema B es baches y basura, nosotros nos comprometemos a tener cero baches en nuestro municipio y a reencarpertar y a poder tapar los baches en frío, ahorita ya no solamente es como luego se nos junta el tráfico, cuando están tapando los baches, que solamente era con calor y ahorita ya lo pueden hacer también con muchas cosas nuevas que existen, lo pueden hacer en la noche para que cuando ustedes salgan a su trabajo pues no batallen con el tema del tráfico y ya tengan sus calles sin baches y que no tengan problemas con sus vehículos. La recolección de basura también es algo muy importante, que nosotros vamos a trabajar en ello, vamos a tener más camiones de basura y un servicio más eficiente para la gente de Aguascalientes. La C es la C de créditos y de capacitación, de capacitación y de créditos. Les comparto a las personas que no me conocen, que bueno, ya he estado en el servicio público, he tenido la oportunidad de estar como regidora, como presidenta del Consejo Directivo del DIF estatal y también al frente de la capacitación para los trabajadores de nuestro estado. Ahí pues hacíamos un trabajo importante, pero yo quiero traer ese programa directamente al municipio, pero que se le dé un seguimiento en el cual las personas se capaciten y después puedan tener un crédito para que pongan su propio negocio. Vamos a enfocarnos mucho en las mujeres, en las jefas de familia, porque yo estoy segura que si las mujeres que nos están viendo están bien, pues sus hijos van a estar bien, van a tener para llevarles alimento, van a tener para poder mandarlos a la escuela. Vamos a crear una sociedad mejor, un tejido social que se va a ir reconstruyendo poco a poco con la ayuda de nosotros y de toda la sociedad y de todo el equipo que vamos a estar trabajando. Van a ser créditos a la palabra, porque luego es muy complicado que te entreguen un crédito. Escuchamos muchas veces que dicen, pues vamos a apoyar con créditos a todas las mujeres jefas de familia y no hablo solamente del municipio o del estado, sino hasta los créditos que te dan federales luego, pues no cumples los requisitos porque te piden una infinidad de cosas que dices, bueno, si tuviera todo lo que me estás pidiendo, pues no estaría pidiendo un crédito. Entonces van a ser créditos a los proyectos y créditos a la palabra que desde el municipio vamos a otorgarles a las personas de Aguascalientes. La D, ya nos fuimos ABC, nos vamos a la D del deporte. Es algo que en nuestras propuestas, pues es impulsar los espacios públicos que existen o luego en las colonias, ahorita que nos hemos encontrado, sobre todo al oriente de la ciudad, hay muchos lotes baldíos, abandonados, que pueden llegar a ser un foco incluso de infección o para que ahí la misma delincuencia pues haga sus bolitas, se junten y ya la gente de la colonia ni siquiera puede pasar por ahí, los niños ni de broma pueden pasar porque es una zona oscura, porque es una zona de peligro para las familias, ¿no? Porque ya se apropiaron, entonces no, vamos a apropiarnos la sociedad buena de Aguascalientes y nosotros como municipio los vamos a apoyar poniendo espacios verdes, poniendo instructores para que estén dándole clase a los niños en las colonias más conflictivas y en todas las áreas comunes que tengamos libres en Aguascalientes, vamos a hacer las áreas verdes, vamos a impulsar y apoyar a todos los deportistas de Aguascalientes y si te fijas, de la D de Deporte deriva también la seguridad pública. Sí, claro. Porque al nosotros hacer estos programas y prevenir la delincuencia con el deporte y prevenir el tema de las adicciones en los niños y en las juventudes, vamos a estar disminuyendo los índices de inseguridad. Entonces es parte de nuestro programa en la D de Deporte, entra la seguridad y en la seguridad también entra la capacitación, tener policías bien preparados y por supuesto reconocer e incentivar a los buenos policías que tenemos en el municipio, que son casi todos. Pero hay uno que otro que están muy identificados, que incluso tienen denuncias por violentar los derechos humanos de las personas. Vamos a hacer una limpia. Todos esos policías no van a estar en la corporación, ellos están para cuidar a las personas de Aguascalientes y no todo lo contrario. Entonces vamos a trabajar en el A, B, C, D y la E de equipo, porque solo el gobierno no puede. Ocupamos el equipo y la suma de muchas voluntades y estoy segura que sociedad y gobierno podemos hacer que las cosas sean diferentes en Aguascalientes. Definitivamente este A, B, C, D con el que están trabajando, sí son cosas que le duelen al municipio actualmente y cosas que la sociedad incluso manifiesta como necesidades. Pues muchísimas gracias, Carla, por venir aquí y platicarnos sobre tus propuestas y aquí ya sabes que es tu casa y te esperamos cuando guste. Muchísimas gracias. Que tengan un bonito día y pues los invito a que confíen. Nos daré el voto de confianza y que tengamos el mejor Aguascalientes de la historia. Gracias. Gracias.